Y unos sabios consejos de qué tipo de esencias naturales utilizar para energetizarnos. Pongan mucha atención, Magic Drops. Los compuestos de las plantas son tan distintos como los que relajan, como los que energetizan. Los que energetizan tienen un compuesto que se llama limoneno y eso es lo que hace que nos dé para arriba. ¿Qué tipo de plantas son las que se sugieren para tener más energía? Para que por ejemplo tenemos un examen, tenemos una conferencia, una junta y podamos recurrir a esas gotitas. Justamente son los cítricos porque te ayudan a estar muchísimo más enérgico y aparte te ayudan a estar más concentrado. ¿Qué pasa con el pH de un cítrico cuando entra a nuestro torrente al inhalarlo? Lo que pasa es que aparte de alcalinizar todo nuestro cuerpo, nos va a despertar, nos va a oxigenar y nos va a ayudar a tener como ese plus que necesitamos el día a día. Hay que saber cómo utilizar las esencias que potencializan la energía, ¿no? Sí, si lo usamos de noche, por ejemplo, vamos tal vez a tener alguno que otro problema para conciliar el sueño. Tenemos aceites esenciales de mandarina, de limón, de toronja y esto ayuda a elevar nuestro estado de ánimo. ¿Cómo los aplicamos? Estos aceites se sugieren usarlos tanto en un difusor, que es el que echaba porcito, o ponerlo en un dije aromático. Entonces, en un difusor, por ejemplo, en una sala de juntas también se sugieren estas gotitas. Sí, se sugiere de 4 a 5 gotitas en un difusor para que podamos nosotros aromatizar todo el ambiente. Bien, y así la gente de la junta esté más concentrada y activa. Sí, y de buenas. Eso. ¿Qué sucede con el aceite de pétalo de rosa? ¿Por qué es tan especial y tan energética? Es la reina de los aceites y nos eleva la frecuencia vibratoria de nuestro ser. Todos somos energía y la rosa nos da hasta 380 MHz a nivel ser. Puede ser untado en las muñecas y bajo las orejas. Perfecto. Con poquito es suficiente, ¿no? Con poquito es suficiente. Menos es más con los aceites esenciales. Perfecto. Acuérdense la rosa atrás de las orejitas y en las muñecas. Otra forma de aplicar el rolón de rosa puede ser directo al corazón para que nuestra frecuencia vibratoria esté siempre arriba. Recuerden que la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y que tiene el contacto directo con nuestras terminaciones nerviosas. Entonces, cuando ustedes lo aplican directo a la piel, hay un beneficio. Hay un beneficio y tarda hasta 2 minutos en absorber a todo nuestro cuerpo. Genial. Así que va circulando por todos lados. De verdad, muchísimas gracias por estos tips energéticos. Tengamos en cuenta que la madre tierra tiene todas las respuestas y siempre hay que recurrir a lo natural. Arroba Magic Drops guión bajo 4, ¿verdad? Correcto. Chequen todos sus consejos y tips para saber utilizar las esencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me despido, soy Tabata Jalil y que venga el día.